La consejera encargada de la coordinación del plan de garantías ciudadanas inmaculada de Ranz ha asegurado en Toledo que Podemos ha cumplido en su promesa de asegurar una vida digna para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Ayer el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de garantía de ingresos y también de garantías ciudadanas. Esto, ha dicho Ranz, es el fruto de un esfuerzo y meticuloso trabajo. El proyecto de ley es el fruto de un esforzado y meticuloso trabajo coordinado con las demás consejerías del Gobierno, pero también con organizaciones y entidades sociales que han estado trabajando con nosotros a través de la Mesa de Garantías, entidades como la EAPM, la Coordinadora del Tercer Sector, Amnistía Internacional, Comisiones, UGT, la CAVE, un conjunto de organizaciones que han hecho posible que este proyecto, ya proyecto de ley de garantía de ingresos y garantías ciudadanas, esté a punto de poderse remitir a las Cortes de Castilla-La Mancha.